las mujeres de vermer tienen siempre un lugar propio que no puede ser invadido no sólo es el lugar de una habitación definido por las paredes y la ventana es un espacio de luz que entra por la ventana pero que desborda los límites de esa convención pictórica vermer añade respecto a sus colegas contemporáneos un nuevo grado a la descripción de la realidad su mirada se posa en la vida cotidiana con unas presencias femeninas ajenas a las miradas que las contemplan invadidas por una luz que señala aquello que es esencial que captemos tanto de ellas como de los objetos que las rodean la pared las perlas los ojos y el rostro de las mujeres los tejidos de su ropa son toques de luz de luz es el metal de la jarra al igual que el blanco de las tocas o el amarillo de los corpiños la mayoría de los cuadros de vermer que muestran actividades de mujeres pueden incluirse en la crítica a los vicios un aspecto que da el telón de fondo a la pintura de género neerlandesa con la demostración del comportamiento erróneo de las figuras representadas se intentaba educar a las mujeres para que fueran virtuosas es decir para que pensaran y se comportaran conforme a las normas vermer sólo pintó tres cuadros en los que se puede reconocer claramente esta intención el más famoso de este grupo es la criada con cántaro de leche o la lechera realizado hacia 1658 1660 ya muy pronto fue este un cuadro especialmente apreciado como demuestra el precio relativamente elevado de este pequeño lienzo 175 florines al vender el legado de vermer en el año 1696 la servidumbre es normalmente representada como holgazana en la pintura holandesa pero no así en el cuadro de vermer la mirada baja de la criada concentrada en su quehacer es a un tiempo signo de humildad y de modesto ensimismamiento la pared estaba decorada originalmente con un mapa que después vermer borró pues era un símbolo de lujo innecesario esta mujer encarna el tipo de la criada religiosa ya que la leche es calificada en la biblia como alimento puro el pan en el cesto y los panecillos sobre la mesa fascinan por la técnica puantillé de vermer esta es la técnica que empleó sobre todo a partir de 1657 cuando empezó a utilizar la cámara oscura de tipo cubículo en la que el pintor trabajaba sentado en penumbra a partir de la imagen proyectada sobre preparaciones generalmente grisáceas comenzaba con un boceto de luces y sombras empleando un solo color en este caso pardo oscuro extendido con extraordinaria precisión sobre esta para los efectos de color vermer tenía un sistema de superposición de capas de pintura para ello aplicaba un revestimiento de témpera sobre acuarela cubriéndolo todo con una ligera película de barniz y sobre esto ponía los colores de óleos con lo cual creaba efectos variados de reflejos solares sobre todo el cuadro aplicando de forma rápida luces y veladuras vermer hace una variación de la temática de la virtud en el cuadro joven mujer con jarra de agua junto a la ventana de hacia 1664 1665 si bien aquí se centra en un nivel más elevado de la escala social el del ama de casa burguesa también esta mujer baja tímidamente la mirada mientras medita sus sentimientos están enfrentados está sobrepesando los valores qué hacer dejarse llevar por la coquetería y la vanidad de nuevo el joyero o contenerse la jarra de agua este cuadro es un estudio total de interacción del color en el cual el vestido azul de la mujer al imprimir su reflejo sobre la jarra de peltre modifica los demás colores del ambiente vermer ha hecho más fríos y cambiantes los tonos la transparencia del tocado blanco almidonado y la capa de encaje han sido reproducidos con exactitud por el pintor vermer dio a las figuras ubicadas en el silencio del espacio desnudo y esencial de una estancia iluminada por un rayo de sol que desciende desde la ventana vecina a pesar de estar ocupada en los más humildes actos cotidianos el valor de símbolo también la encajera de bolillos pintada hacia 1669 1670 está absolutamente concentrada y entregada a su labor con la mirada baja demostrando su concentración y al mismo tiempo su humildad la mujer realiza su diesto trabajo de encaje en la literatura flamenca y en la tradición pictórica la labor de la encajera se consideraba una actividad doméstica el pequeño libro de oraciones que está sobre la mesa junto al mundillo con las hebras blancas y rojas es también una muestra del estilo de vida doméstico el hecho de que se valió de la cámara oscura no enfocada como medio auxiliar se hace patente en la variedad de los contornos de los colores especialmente en los hilos amarillo blanquecinos y rojos que parecen fluir del cojín azul oscuro con rayas amarillas y acaban liándose sobre el tapiz de la mesa esta pintura de género supone un campo de experimentación pictórica para vermer la fascinante técnica pictórica descompone la luz que entra por la derecha en un continuo chisporroteo lumínico y a la fría brillante de su colorido hace que se desvanezcan los demás componentes del aparato en el que trabaja la mujer vermer ha representado sobre todo mujeres jóvenes integradas en un contexto narrativo si bien este contexto se haya apenas insinuado la presentación de una trama es evocada por un atributo por ejemplo un instrumento musical o una báscula dorada además de estos cuadros de género también hay en la obra de vermer cuatro lienzos que carecen de tales elementos de modo que dan la impresión de ser retratos impresión reforzada por el hecho de que estas mujeres están pintadas en primer plano se trata del género pictórico típico holandés del siglo 17 llamado troníes es decir una mera representación del rostro humano en donde lo esencial es la expresión la composición y la luz y no un retrato al uso el pintor podía así demostrar sus cualidades inventivas un problema de esta índole se nos presenta en el cuadro muchacha con el pendiente de perla también llamada muchacha conturbante pintado hacia 1665 el espectador se siente cautivado inmediatamente por la mirada directa y los labios entreabiertos de esta muchacha enigmática que lleva un exótico turbante su piel es nítida y pura como la gran perla que cuelga desde su oreja se desconoce la identidad de esta hermosa mujer retratada con un aire intemporal vermer trabaja aquí con colores simples casi puros reduciendo la escala de los tonos pictóricos a pesar de la acentuada individualidad del rostro de la joven lo más probable es que esta cabeza de muchacha o mujer joven que algunos expertos datan en la fase tardía del artista hacia 1666-1667 se trate de lo que los contemporáneos de vermer denominaban troníes en este lienzo aparece una muchacha ataviada con elegante vestido gris y adornada con un pendiente si bien muy discreto de perla en su composición este cuadro se asemeja a la joven de la perla ya que de nuevo vermer sigue el tipo de retrato que titiano empleó con su ariosto algunos expertos han querido ver en este troníe la representación de una novia cuyo cabello negro está tensamente peinado hacia atrás y trenzado con un velo si hasta tener más datos fehacientes que digan lo contrario seguimos pensando que vermer podría haber pintado muchacha con flauta hacia 1666-1667 también podemos incluirlo en este grupo de troníes muestra a una joven en primer plano bastante liberada del contexto espacial que se apoya en el borde de una mesa reducida de tal modo que parece un antepecho mientras en la mano izquierda sostiene una flauta mira de frente al interlocutor con la boca ligeramente abierta signo de alocución directa el ancho sombrero cónico exótico de aspecto chinesco ensombrece el rostro con un procedimiento de sombreado que convierte la expresión fisonómica en enigmática también en este caso he sugerido un contexto erótico por medio de la flauta que sostiene la mujer pues en la historia de hércules en la encrucijada la flauta se considera como símbolo de sensualidad la historia trata de la oposición entre la virtud y el vicio y la flauta estaba dedicada al culto a dionisio ovaco al dios del vino y al dios de la libido liberada en los últimos meses la national gallery of art de washington donde se exhibe el cuadro ha retirado la autoría de vermer y lo atribuye a un posible aprendiz del pintor sin embargo este cuadro está presente en la exposición actual del rix museum de amsterdam pues este museo lo sigue considerando parte de la producción del pintor vermer repite la posición del brazo en el cuadro muchacha con sombrero rojo hacia 1666-1667 pero ahora vista desde el otro lado de tal modo que la mujer se apoya en el brazo derecho y esta vez sobre el respaldo de una silla adornada con cabezas de león y anillos el cuadro ha sido realizado con ayuda de la cámara oscura ello se hace patente en la técnica pointillé con puntos claros y las exageradas elevaciones luminosas de los dobleces de la tela la intensidad de la luz es tan fuerte que el sombrero parece transparente en algunos puntos el ala ancha oculta gran parte del rostro en la penumbra los ojos como centro del rostro permanecen conscientemente en la sombra el principio aquí empleado es el de la disimulación el encubrimiento misterioso que deberá despertar curiosidad en el espectador el uso de la cámara oscura explicaría ese gusto de vermer por los brillos localizados casi húmedos de las bocas de sus modelos resaltado por la oscuridad y por efecto de las lupas y espejos junto con el cuadro en casa de la alcahueta el astrónomo de 1668 y el geógrafo de 1668 a 1669 son las únicas obras firmadas y fechadas por vermer los dos lienzos fueron concebidos como pareja y permanecieron juntos hasta 1729 en ambos casos se trata de la representación de dos científicos un astrónomo y un astrónomo y un geógrafo en su habitación de trabajo junto a una mesa y vestidos con ropa de estar por casa el astrónomo tiene ante sí unos libros pero centra su atención en la esfera celeste el geógrafo se trata probablemente de un retrato del famoso naturalista y microscopista antoni van lubenboek estos cuadros son un magnífico ejemplo del dominio de vermer de la perspectiva y los claroscuros en la obra de vermer hay dos cuadros cuya temática se diferencia radicalmente de los demás en su mayoría caracterizadas por un realismo cotidiano ambas tienen carácter alegórico y tratan de la visión metafórica de conceptos abstractos en un caso tenemos la personificación de la fe en el otro es una musa engalanada con sus atributos el laurel la trompeta y el libro que da sentido al contenido del cuadro en alegoría de la fe pintado hacia 1671 1674 vemos a una mujer sentada representando el nuevo testamento por eso a veces este cuadro recibe el sobrenombre de alegoría del nuevo testamento es una complicada alegoría ubicada en un interior holandés tal vez contratada por sus correligionarios católicos donde una dama sentada en la habitación con el mismo suelo que vermer utiliza en otras pinturas adquiere de nuevo el valor de símbolo la esfera que cuelga del techo fue tomada del libro de emblemas de willem hensius donde es caracterizada como símbolo del entretenimiento humano vermer ha situado la representación en una habitación burguesa probablemente se trata de una de las grandes habitaciones en casa de su suegra maria teens donde vivía con su familia el patético gesto de la mujer con la mano en el corazón su mirada para nosotros un tanto mojigata dirigida hacia arriba y la complicada postura con el pie derecho apoyado en el globo han dado lugar a una valoración negativa pero los contemporáneos de vermer valoraban el cuadro mucho más positivamente como prueba el elevado precio 400 florines en el que fue tasado en el famoso cuadro de vermer alegoría de la pintura realizado hacia 1666-1673 también conocido con el título de el estudio del artista descubrimos al pintor en su caballete ataviado con un lujoso jugón en el momento de trasladar al lienzo la corona de laurel que luce la modelo caracterizada como clio musa de la historia esta obra ha sido interpretada por muchos historiadores del arte como el legado artístico de vermer donde reunió todo su naturalismo pictórico elaborada composición alegórica e impresión luminosa el gusto que sentía vermer por la cartografía se muestra en la utilización de los mapas de los países bajos colgados en las paredes del fondo del escenario de la pintura en los que aparecen todas las provincias de los países bajos cuando estaban bajo el dominio de la monarquía española y el elegante candelabro con el escudo de los habsburgo no es cierto que la obra de johannes vermer haya caído por completo en el olvido hay testimonios de los siglos 17 y 18 de que vermer era apreciado como artista aunque su resonancia haya sido menor que la de otros artistas contemporáneos en el siglo 19 los impresionistas se enamoraron de su virtuosismo en el uso de la luz en noviembre de 1882 camille pizarro le escribía en una carta a su hijo lucián cómo describir estos retratos de rembrandt y de jals y esta vista de delf de vermer estas obras maestras que tanto se acercan al impresionismo vermer fue uno de los pintores favoritos de vincent van gogh quien escribe una carta a su amigo emil bernard en 1888 diciéndole es cierto que en algunos cuadros pintados por vermer se puede encontrar toda la escala cromática pero el coordinar el amarillo limón el azul pálido y el gris claro es tan característico en él como en velázquez la armonización de negro blanco gris y rosa fue precisamente este uso del color como percepción de la luz lo que despertó el interés del político y crítico de arte francés teófile toré burger descubridor de la obra de vermer en el siglo 19 que dijo en vermer la luz nunca es artificial es precisa y normal como la de la naturaleza y de una exactitud capaz de satisfacer al físico más escrupuloso esta exactitud de la luz en vermer se debe a la armonía del colorido por todo ello vermer está considerado junto a rembrandt y franz hals el tercer gran representante de la pintura holandesa del llamado siglo de oro muchas gracias por llegar hasta aquí si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo y sigamos compartiendo más arte y más cultura hasta el próximo vídeo un saludo un saludo luego Gracias por ver el video.